Hola tilinazos, así es, después de estar 500 años muerto, por fin estoy... bueno, no estaba muerto Bueno, obviamente, no estaba muerto, pero el día de hoy por fin grabé un video Bueno, estoy grabando un video, vamos a matar a este Y bueno, básicamente voy a explicar rápidamente lo que está pasando porque justo le di a grabar y están pasando muchas cosas, literalmente Y bueno, como obviamente vieron el título, o sea, obviamente si entraron es por el título, ¿no? O sea, no... bueno, a lo mejor también porque son subs y les da igual el título, pero obviamente lo tienen que haber leído Y bueno, el caso es que en este juego tienes que fingir ser un NPC O sea, por ejemplo, hay NPCs que pues sí son NPCs, o sea, no es gente real Y hay otros, como el que le disparé, que no era un NPC Entonces, a ver, creo que ese era una persona real Entonces me tocó ser un hunter, un cazador, así que tengo que matar a los NPCs Y este era... no, bueno, eso pasa cuando eres un cazador y disparas a un NPC que sí era un NPC Te dejan ciego por 12 segundos Y si fallas dos veces, o sea, si yo le vuelvo a disparar a uno que no era, pues... y no, o sea, me muero Y bueno, el caso es que... obviamente no voy a decir cómo va el ser NPCs, pero tienes que hacer unas misiones y si las acabas Pues... ganas, ¿no? O sea, ganas la partida, obviamente El caso es que... por ejemplo, ahora un poco... un poco... un poco LGBT de mi parte Estoy cambiando esta misión, que es una misión roja Que básicamente esta no la pueden hacer los NPCs como tal O sea, hay NPCs que sí se paran en las misiones estas blancas y los hacen Pero en la roja... no la pueden hacer, o sea, solo gente real Entonces, pues eso... de eso va La verdad, está bastante divertido el juego Y más cuando lo juegas con amigos Este yo lo estaba jugando ayer en... bueno, lo jugué con... con mis mods de... de Discord y de YouTube De mis directos Y la verdad, está bastante divertido Que por cierto, si quieres jugar conmigo y con ellos, pues suonete a mi Discord Que está abajo en la descripción Pero bueno... este... bueno, ese que está ahí que... obviamente es como yo O sea, es un Hunter, está muerto Se quedan así cuando están muertos, o sea, falló muchas veces Ok... ganaron Nos acaban de ganar GG's, GGFF Me va a hacer una chaquetita Hey, ¿y tú? ¿Cómo que no estás suscrito al canal del Kumo? Si está ver y si solo tienes que picar al botón de suscribirse Y darle a la pulmada de la campana para así Te notifique cuando envíe un nuevo video Y de paso puedes ir al server de Discord Para hablar y jugar con otra gente Y además, damos galletas de animalitos Así que animate Bueno, tilinazos, ahora me tocó ser un hider O sea, un escondedor literal De la traducción Bueno, me voy a hacer pendejo haciendo esta misión Para que no me maten rápido Bueno, obviamente la idea es que no me maten Y bueno Ahí ven a la izquierda O sea, todo eso son las misiones que tenemos que hacer O sea, no las tienes que hacer tú solo Obviamente, o sea, las tienen que hacer en grupo O sea, estaría muy cabrón el juego O sea, si yo de por sí está cabrón Porque ayer que jugué había un güey Que no sé si usaba hacks O no sé Tenía visión de De perro con sífilis Porque O sea, siempre disparaba A los que O sea, por ejemplo A mí me mataba cada rato Y de verdad fingía muy bien ser un NPC Y bueno Esta es la misión roja Que la voy a hacer Que estas son de las que si te ven Pues Te chingan O sea Bueno, si son listos Porque Me acabo de chingar la máquina Ahí viene Me va a matar Aquí no, no me va a matar Bueno, el caso es que Como digo Las misiones rojas Solo las pueden hacer las personas reales Que fingen ser NPCs Ok, voy a correr No sé si tenga que hacer estas Pero bueno Para saber la ubicación De las misiones Simplemente pones el El puntero El mouse No sé Lo pones arriba de las misiones Y te marca con una flechita Pero pues eso La verdad me estoy haciendo muy güey En esta partida Pero no quiero que me maten A ver Vamos a salir por aquí Esto es como un escondite O sea, no pueden entrar aquí Te pueden ver que entras Pero no pueden entrar ellos aquí A ver Pero voy a salir por aquí Fuck Oh Estoy Estoy muertísimo Voy a correr Me da igual todo Me da igual todo Espero que no me mate Fuck Oye, ahí viene Me va a matar Me va a matar Me va a matar Recurre, 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 recurre Ok Aquí me puedo ocultar Sí, está cegado Voy a hacer la misión roja A ver Es esta Ok, ni siquiera la tenemos que hacer Ya no hay misiones rojas Obviamente las rojas aparecen en rojo Y las blancas pues En blanco, ¿no? A ver Tenemos que hacer esta de acá Porque marca la flechita Obviamente De hecho hay un fantasma ahí O sea Este fantasma es de los que mataron De los mismos de nosotros De los NPCs Entre comillas Y bueno Estas, como digo Así las hacen los NPCs Así que No pueden saber como tal Por hacer una misión de estas Que eres un NPC Ahí está Y sé que ganáramos GG Pero digo O sea No pueden saber Que eres un NPC O sea Ya si te mata Tiene que ser Por mucha casualidad O sea No creo que tampoco haya Como un exploit o algo así Que te haga ver Quien es real Pero Quien sabe O sea Por ejemplo Pues ya les digo O sea Y era un pendejo Neta No sé como chingos le hacía Es que es lo que digo O sea Tiene visión de perro con sífilis Porque si no No tiene sentido O sea Neta El cabrón adivinaba todas Y no le daban Ni una vez A los NPCs normales O sea Y lo peor Es que siempre 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 Le tocaba hacer Hunter Al pinche pendejo La neta Todavía traigo El puto coraje De ese wey Pero bueno A ver Ok Esta partida También me anda Haciendo muy pendejo Pero La verdad Los Hunters Están bien estúpidos Al chile Voy a hacer esta No sé si la tenemos que hacer No Ok A ver Ok Ya no me quiero hacer pendejo De verdad Pero No sé dónde están las misiones Ah Ok Ya balasearon a alguien Ah no Se murió el pendejo Eh No me han matado ni una vez O sea Es que ya digo El wey de ayer neta No sé si Nomás me chingaba a mí O a todos Pero Que se vaya la verga La neta Que se vaya la verga Estoy bien emputado Entonces O sea Con lo que pasó ayer Ya se me hace raro Que no me hayan matado Me da igual Voy a correr O sea Esto está ganado Ah ya se lo están haciendo Eh Bueno Está muy easy este juego Pero ya digo O sea Lo pueden probar Eh Se llama Dingus El juego Literal Dingus O sea Con D De De diarrea Pero bueno Lo voy a dejar aquí Eh Me voy a Comer un Un pene Y Pues adiós gente Espero les haya gustado Adiós